Me muero, no sé qué me pasa, tengo diez años de estar trabajando Toda la plata me la meto ron y no tengo es nada Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Así digo, así digo Sí, sí, a mi calla Eso, eso Oye, y no sé qué me pasa Me sigo bebiendo la plata Si me gustas Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada No pares de bailar Así Bueno, bueno, y ahora para todos ustedes De parte de más de caña orquesta ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Vaya! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa que ha llegado Navidad Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa que ha llegado Navidad Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa que ha llegado Navidad Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar